Continuamos aquí en IndieMob y me da mucho gusto recibir nuevamente a Javier Miñano. Javier, ¿cómo estás? Muy bien, Sebastián. Y estando hoy en tu programa, mucho mejor. Es que justamente con Javier ya, no me acuerdo si es la tercera o la cuarta vez que nos visita. La cuarta. Porque primero fue Jugando a Perder, después alguna otra promoción, luego Abismo. Y ahora cuéntanos qué fue lo que pudo pasar. Y no fue. Eso es lo triste, creo. Pues lo que pudo pasar y no fue, pues muchas cosas, la verdad. O sea, yo creo que son las decisiones que tomamos cada uno en nuestra vida, que es como esto o esto, ¿no? Pues normalmente siempre le cantamos a lo que ha ocurrido, ¿no? Y nunca a lo que no ha ocurrido, ¿no? Entonces, esta canción es, pues eso, ¿no? Las veces que nosotros mismos, nosotros boicoteamos, ¿no? Y no hacemos cosas por lo que sea, ¿no? Pero, pues eso, nos guardamos muchos te quiero, nos guardamos muchas cosas que no decimos a la gente que realmente queremos y nos importa, ¿no? Sean padres, sean hermanos, sea pareja, sea quien sea. Pues hablo un poco de eso, ¿no? De que nos quitemos los pudores, los prejuicios y que digamos las cosas como son, porque no siempre tenemos la oportunidad de hacerlo. ¿Te salió caro hacer esta canción? Me salió muy caro. Sí, me salió muy caro, la verdad, emocionalmente, porque, bueno, pues eso, me di cuenta de muchas cosas que no había hecho y de muchas decisiones incorrectas que tomé por miedos y por estupideces y maldurez, ¿no? Bueno, suena fuerte aceptarlo, pero creo que es más fuerte cuando te das cuenta que esas cosas pasaron por la indecisión o, como bien dices, por el miedo. Sí, sí, te das cuenta cuando la has cagado, ¿no? Dices, puta madre. Sí, bueno, ocurren y en mi caso hay veces que ya no hay marcha atrás, ¿no? O sea, ya personas que, pues que me hubiera gustado decirles cosas y hacer cosas. Ya no te quiero sin otras cosas, ¿no? Que creo que me hubieran gustado, que hubieran sabido. Pues, por adolescencia, por prejuicios, por muchas cosas no pude hacerlo. Entonces, pues, bueno, no miro al pasado. La canto casi todos los días y ya creo que es mi terapia. Y, pero sí que, de alguna forma, aprendía a eso, ¿no? A, bueno, pues, no me va a pasar más y a partir de hoy, pues, voy a hacer y voy a intentar que haya muy poco lo que pueda pasar, ¿no? Es que sí, suena fuerte. Yo no he escuchado del tema porque lo he estado buscando. ¿Y dónde está el tema? ¿Ya está en plataformas digitales? Sí, está en Spotify, en iTunes, en YouTube, en todo. Ahorita te voy a pedir el link porque de YouTube no lo encontré. ¿Está en esta lista de reproducción de 06 Agencia? Pues creo que sí, espero. Que en mi propia agencia me la cuesta. Si no le corto los huevos a el Freddy. No sé si pueda contar esto, pero Freddy me pasó el audio de un cantante muy famoso. Cuenta, cuenta. Ah, hoy es viernes sin censura, ¿puedo contarlo? Ah, y de hecho vamos a hacer una dinámica con Javier porque todas las veces que ha venido nunca le hemos puesto a decir los serios mexicanos, ¿sí? No. ¿No? Bueno, aparte hoy también va a cantar, entonces, como en la primera visita que nos hizo. Pero bueno, espero Freddy no nos esté viendo y cuando lo vea ya nada más se ría. Me mandó un audio donde un cantante le decía, sí, como yo no hablo así, pues te valió de ríos. Porque Freddy como que tiene predilección por los cantantes españoles. Sí, sí, además sé a quién te refieres y sí, sí, además conmigo también tiene como la coña. Claro, como a ti, como hablas así, si te hace caso. Como hablas así y eres así, pues ya vamos a decir los saludos a Bulón. No, y me dio más risa porque me contó, me mandó el audio y como estamos ahí gestionando cosas para el aniversario de Indy Mob, me digo, ¿ya lo viste? Dice, no amigo, luego sí, como no hablo así. Pero sí, entonces, de hecho, escuché toda la lista hoy, pero creo que sí, ya está el tema ahí. Y de todos los artistas de 06 Agencia. Entonces, ahí ustedes pueden checar y me imagino que también en tu cuenta de Spotify está el tema. Sí, en mi cuenta de Spotify lo subimos el 16 de febrero, se estrenó en todas las plataformas digitales. En YouTube, pues por, hay como una, es por deformación cuando la subes a las redes, hay como un link ahí. Sí, pero en unas semanas, yo creo que para el 20, me atrevo a decir, 20 de marzo, estrenamos el videoclip. El videoclip. Que además estoy muy orgulloso del videoclip porque ha quedado muy bien. Lo hemos grabado entre amigos, mis amigos que son muy profesionales en el cine y en la televisión de este país. Me dijeron, tío, vamos a grabarlo y ha quedado un videoclip cojonudo. Nos fuimos a Tolcayuca, en el estado de Hidalgo, y nos pasamos el domingo haciendo cine, porque realmente es como, bueno, un mini corto. Yo, mi videoclip, intento, de hecho salgo muy poco cantando y sale muy poca guitarra, ¿no? Yo, mi otra pasión, aparte de la música, es la televisión y el cine. Y, bueno, pues ahí es el punto donde a mí me gusta mezclar las dos pasiones mías, ¿no? De hecho, mucha televisión en España y, bueno, y aquí en México también. Entonces, me gusta mezclar las dos cosas, ¿no? El cine y la música. Y, pues, son como pequeños, pequeños clips que llegan a ser hasta mini cortos, ¿no? O sea, de tres minutos los duran a cancelar. Y este, pues, creo que ha quedado muy bien. Y es, pues, eso, habla de las decisiones que tomamos y las que no tomamos, ¿no? Y está reflejado en una puerta. Esto, además, es la primera vez que lo digo, no he dicho nada. Pero sí, hay una puerta y esa puerta, pues, a ver, es que tienes tres puertas y no sabes cuál abrir y cuál escoger, ¿no? Y, bueno, pues, escoges una, pero después, ¿cuáles son las otras dos que no has escogido, no? Pues, eso, habla un poco de la historia. Es un tema fuerte, pero ¿qué te parece si lo escuchamos? Sí, claro que sí. Aprovechando, yo siempre lo he dicho, lo he dicho muchas veces al aire, cuando vemos al artista entrar con la guitarra en mano nos emociona bastante y, aparte, con Javier ya era así como una especie de deuda. Sí, sí. Porque desde la primera visita no lo habíamos podido escuchar totalmente en vivo, pero hoy será el día. Sí, quiero ver algo más. Vuelta y vía. Ay, pará. ¿Qué me está aquí? Te he jodido el estrés, ¿no? No, 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 está bien. ¿Estoy bien aquí? Ahí está bien. Oye, vienes sin censura, ¿no? Es que ellos son muy mal hablados. De hecho, ahorita te voy a decir, ya traes varias palabras mexicanas. Ah, huevo. Justamente esto había pasado con una banda argentina que se llama Indias. Oigan, veo, bueno, escucho que ya traen muchas palabras mexicanas. Simón. Simón. Sí, sí. Sí, además yo con Carlos, el pianista, pues nada, él me manda, me manda links de cómo hablar, ¿no? Y ya yo esta semana he aprendido lo de Cámara Cardinal. Ahorita vamos a hablar de estos regionalismos mexicanos, porque nunca, ciertamente, nunca habíamos platicado con Javier de las groserías mexicanas. Y bueno, vamos a aprovechar que es Viernes sin censura, pero primero música. Pues, ¿hacemos lo que pudo pasar? Sí. Yo siempre busqué todo lo que nunca nos dijimos y no encontramos. Pero alguna vez nos perdimos besos que no dimos. Que aún guardamos y suplimos nuestros miedos a las ansias de querer. Y sé, lo que pudo pasar, me perdiste en el camino de regreso a la adversidad. Fue lo que tuvo que ser, consumiendo la esperanza de volver a enloquecer. Volveré a caer donde tus palabras me dijeron. No puedo hacerlo, solo quise ser, viento que susurra en tus adentro. Y sé, lo que pudo pasar, me perdiste en el camino de regreso a la adversidad. Fue lo que tuvo que ser, consumiendo la esperanza de volver a enloquecer. Fue lo que tuvo que ser, consumiendo la esperanza de volver a enloquecer. Fue lo que tuvo que ser, consumiendo la esperanza de volver a enloquecer. Sí, es increíble. Tu multitud. Así es, vamos a hacer un corte. Empezamos para seguir platicando y escuchando a Javier Miñano aquí en IndyMob a través de Radio 13. ¿Qué te ha parecido? Bien, te digo que creo que sí ya la había escuchado porque justamente hoy vi la liga de Spotify que mandó Freddy. Ya la voy escuchando, las canciones de todos. ¿La has encontrado ahí para ponerla? Creo que le mando el link a... Es que molaría como que escucharan la... Es que es completamente distinta esta canción. Es súper Foo Fighters, ¿no? Y mola como cuando escuchan la original, o sea, la grabada, como salió con una guitarra. Esas comparaciones, si me gustaba escucharlas, de artistas que mandaron. Es como guau. Creo que igual la compartí. Por aquí debe de andar. No, 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 no. No me deja postear En Instagram lo he conseguido Pero estoy sin servicio Otra cosa que no me gusta De la cabina aquí No hay señal Y wifi tampoco Para postear No tengo servicio Pero ya tengo servicio ¿Tú puedes publicar conmigo? Sí Publicando encima Es que en Instagram Mira pulgada No la digas Porque la otra ya también Se la pasé así a una banda Y me dice Ah es esto ¿Verdad John? Por eso te la pasé escrito A ver ¿Qué parte de...? ¿Lo puse con mayúsculas? Sí todo Un espacio Un espacio Y eso Un espacio Sí todo Un espacio Eso sí Gracias. 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 Coño, pues sí, podía haberla llamado así también. Justamente lo que quedábamos pendiente en el bloque pasado, decíamos que nunca habíamos puesto a Javier Miñana a decir palabras de groserías mexicanas. ¿Cuánto tiempo llevas viviendo en México ya? Tres años. Entonces ya es un tiempo considerable, ¿no? Ya. Sí. Pero vas y vienes a España, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, ¿puedes conservar tu acento? Sí, sí, lo conservo. Bueno, ¿sabes qué me pasa? Que aquí, pues, me tratan de español, ¿no? Pero cuando llego allí dicen, tío, ¿qué acento tienes, Noche? ¿Cómo se nota que vienes de México? Digo, ¿sí? ¿Pero cómo? Pues yo creo que hablo raro aquí y allá, ¿no? Sí, es verdad, pero sobre todo cuando pues, no sé, muchas veces te digo, joder, qué pendejo, ¿no? La palabra pendejo en España no se usa mucho, ¿no? Pero es que, a ver, este mundo me viene así Opa, no mames, güey Oye, ¿neta? ¿Qué? ¿Conoces a Abbasanta? ¿A Abbasanta? Sí, claro, muy amiga mía y además, oye, pues, te hagas un Ajá Este, pues justamente hace yo creo como un mes vino y justamente también decía esto, dices, es que a mí se me han pegado mucho las palabras mexicanas cuando hablo con mis amigos que son españoles, que viven allá ¿Qué estás diciendo? ¿Por qué? ¿Por qué escribes así? ¿Por qué estás hablando así, no? Sí, sí, sí Entonces, ya Javier Miña no habla raro en México y en España Sí, sí, sí Sí, además en los shows, ¿no? El otro día no sé cómo fue en el Plaza Condesa que terminó la canción y tal y bueno la gente estaba ahí como muy emocionada y le dije, bueno, muchas gracias de verdad que guapos y guapos sois y gracias por apapucharme apucharme y tal, ¿no? Y me he ido así y cuando veo que todo el mundo se ríe es como, bueno, ya he soltado una miñanada y tal y es apapachar y eso es apapachar Aparte de apapachar ¿Qué otras palabras mexicanas se te han quedado ya aparte del no mames güey neta? Neta ¿A poco sí? ¿A poco no? Pues muchas, hola, a huevo carnal Y cámara carnal Cámara carnal Simón Me acuerdo la primera vez que me dijeron el Simón y dije no, no, Javier Además me acuerdo perfectamente Digo Yona, ese aquí donde iba una promo y tal y dice Simón Y yo, no, no, Javier Bueno, mi amigo Anuar de 69 habla mucho habla mucho él está casado con una mexicana le habla yo creo que es el más chilango de todos ¿no? O sea y él pues me da ahí me da tips y Carlos el pianista mío también me da ahí tips de de cómo de cómo hablar mexicano en 20 días ¿no? ¿Tú han dado tutoriales de cómo hablar como mexicano? Me vale madre te valió te valió te valió verga Sí Eso seguramente te lo enseñó a Bulón Sí Sí es que tengo yo soy muy mal hablado digo muchas palabrotas y mis amigos también entonces claro siempre digo uy ¿cómo? ¿cómo? ¿qué has dicho? ¿no? pero me gusta porque ya yo nunca he intentado cortar nada ni decir nada porque me parece algo muy feo que alguien quiera hablar como no es ¿no? natural ¿no? entonces yo pues ya me van saliendo solo y me sale innato ¿no? me hace gracia porque cuando insulto digo palabrotas en mexicano todo el mundo se ríe y dije pero lo he hecho bien ¿no? Sí, sí lo he hecho bien pero con tu acento tío suena raro ¿no? Sí, sí, sí pues eso ¿te han hecho enojar en la calle y soltaron mucho a tu madre? Sí bueno mucho sobre todo manejando cuando vamos en la carretera sí chingo a la madre de todos no de todos pero sí ¿sabes? es como esa tal y el otro día el otro día me encantó porque íbamos en la camioneta y bueno pues hubo un señor que no hizo bien que así tenemos un accidente entonces saqué la cabeza por la ventanilla por el cristal y dije ¡pendejo! ¡chinga a tu madre! ¡me vas a comer todos los cojones! soy mexicano y el español cuando me enojo mucho ya me sale el español es que eso eres tú ¿no? ahí sí ya no ahí ya lo puedes sí es como ¡ay tu puta madre! ¿no? y al principio cuando llegaste a México ¿qué palabras si dijiste no esto no entiendo ¿qué quieren decir con esto? ¡guau! pues lo primero que escuché o sea lo primero no lo primero pero sí me llamó la atención en el neta y además me encantaba porque pude intuir y podía intuir lo que significaba porque el neta va acompañada de una expresión corporal física ¿no? ¿es neta? ¿no? y haces ese gesto ¿es neta? entonces dije hostias no había escuchado nunca esa palabra ¿es neta? ¿no? y el apoco el apoco no entendía y también va acompañada de otra expresión de apoco sí o apoco no ¿no? ¿apoco? ¿apoco? ¿es como muchas me llama la atención por eso porque y sobre todo también me llama mucho la atención la conjugación del según yo que está muy bien dicho creo que el mexicano conjuga muy bien las palabras se expresa muy bien y además usa palabras que antiguas que tienen mucho valor ¿no? entonces me gusta mucho aprender esas palabras porque bueno hoy por ejemplo que pues eso que he dicho oye ¿por qué no nos vamos? no sé que he dicho de venir ¿sabes? que todos se han puesto ahí joder o sea ya me sigue pasando tipo cosas así ¿no? me sigo cogiendo aunque aunque llevo tres años en México y le digo no pues qué bueno que te vaya bien en España lo cogemos todo menos lo que hay que coger ¿no? creo que justamente eso me decía Basanta que cuando llegó a México le decía mucho dices que yo cogía todo y todos se me cambian y dices que aquí no se dice así porque aquí coger es coger claro sabes de dónde viene el coger es algo muy muy bonito muy bonito de dónde cómo la interpretación de una palabra puede pues cuando la conquista yo esto que lo leí ¿no? el coger cuando la conquista de los españoles cierto ya me lo habían comentado cuando llegaron cuando veían a las mujeres mexicanas entre ellos decían yo me cojo esta tú a quién te coges yo voy a coger coger es de agarrar de estar de ver y después terminaban follando entonces claro ellos decían coño cada vez que dicen coger terminado me la están clavando es coger y viene de ahí de que ellos ellos se referían a coger pues para de elegir a quién te eliges yo a quién a quién te coges y después algunos fallarían otros no pero en sí era como y ahí viene el coger y ahora creen que nosotros somos groseros ¿podemos escuchar una canción más? claro que sí ¿mía tocaba? sí hay que aprovechar que trae guitarra pues tus palabras hoy me elevan tu silencio me evaló no es tan fácil conseguirlo alguna ya lo intento voy llegando del abismo de tu perfecta indecisión otra vez caigo en lo mismo pasado me golpeo cuando lo que escribo salgo cuentas con mi Dios de tu mano al destino me pongo otra al temor vivo de otros besos acaricio tu perdón doy la espalda al destino y con el tel digo adiós nos volcamos emociones derrumbamos el honor sobrevivo de tus besos pero no de tu traición desapareces al verme no importa un huevo lo que pasó sigo jugando que no existo no contestas ni amigo valgo lo que escribo salgo cuentas con mi Dios con mi Dios de tu mano al destino me pongo otra al temor vivo de otros besos acaricio tu perdón doy la espalda al destino y con el te digo adiós cuando lo que escribo salgo cuentas con mi Dios con mi Dios con mi Dios me pongo mano al destino le pongo otra al temor vivo de otros besos acaricio mi perdón doy la espalda al destino con el te digo adiós adiós justamente con la gente justamente con esta cosa del lenguaje hay una parte en la letra de jugando a perder que dicen me mete en mano en ese momento sabías que estabas diciendo para México ah no meter mano que significa que eres mexicana cuando abrimos un albur todos nos reímos ahora me entiendes esto es lo que pasa cuando yo digo algo así que digo ay cabrón he dicho algo ya pues meter mano como es la frase que la quiero como recordar me mete en mano acuérdate porque te iba te iba a decir que la cantaras si la canto ya me sale meter mano es en España es meter mano o sea tocar acariciar a una chica o un chico sabes tocarle sus cosillas ah entonces estamos hablando de lo mismo y entonces si sabías que estabas diciendo si 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 es así si es una poco una metáfora como como la a la vida le meto mano que dice a la vida le meto mano y es como pues pues si creo que que a la vida hay que echarle un polvo desde el cual creo que polvo sería como coger aquí no más bien es como la expresión equivalente echar un polvo sería una cogida bueno acá también sería un caldo un caldo este si es un clavito me molesta un poco porque cuando empezamos a hablar de estas cosas saco el cobra si yo también pues si allí también es un clavito echar un polvo echar un clavito chuscar también si se dice mucha nos podemos despedir con jugando a perder claro que si wow hace hace mucha buena ese va a ser el reto del día de hoy wow estoy recordando tengo la idea de no saber muy bien cómo fue fuimos forajidos en nuestro propio caí en el olvido ganas de desaparecer siendo furtivos detequeros de papel bien lo puedo entender sin desconfiar del ayer las promesas se irán el invierno las arrasará sé que si se viene jugando a perder ya no veré del pasado me iré en cualquier pasan los días con el delirio de la soledad me meten mano y me invitan a follar la nostalgia y la calma impactan la tregua que no durará ausentes de caras del ilus tremendo y de mar hoy vuelvo a respirar abrazando a la verdad hoy el viento será día brillado en la tempestad la tempestad sé que si se viene jugando a perder ya no veré del pasado me iré en cualquier tren en mis miedos no estás no recordarán que estuviste el mañana vendrá y me arropará sé que se hizo bien jugando a perder en mis miedos no estás no te recordarán nunca no te no te aplaudimos al mismo tiempo a toda la gente que estamos acá Javier Miñano, muchas gracias por venir a IndyMob siempre es un gusto recibirte acá y pues esperamos cuando esté un nuevo sencillo y todo y si quieres no hace falta que saquemos un nuevo sencillo bueno, ahora me voy a España, ya regreso empezamos la gira el 14 de abril en Vigo y además tengo el gusto de ir a hacer tres fechas con Rubén Pozo que es amigo y un artista que hace unas canciones y ya pues ya no sé cuando volveré a México nos queda un concierto aquí en la Culco en el festival el 24 de marzo el festival FICTA y bueno, ya pues me despido me llevo estas palabretas que hemos hablado a España a intentar pues eso ya lo que pasa es que ya todo el mundo sabe que vengo de aquí pero al principio era como un poco de ¿qué cojones estás diciendo? a esto te vamos a dar otro diccionario para que vayas con nuevo vocabulario a huevo muchas gracias por venir a IndyMob no se despeguen seguimos con más aquí en IndyMob a través de Radio 13 tomo una foto así como estás listo listo gracias por ver el video gracias por ver el video